Bienvenidos a este nuevo tutorial, yo les voy a enseñar a instalar SHAMP en su computadora. Para eso recuerden que si tú quieres trabajar con un archivo PHP, debes tener un servidor. Como sabemos que el costo de un servidor es muy grande, para eso tenemos los servidores virtuales que hacen la misma función que un servidor, almacenar datos, procesarlos, enviarlos y recibirlos, igual que un servidor físico, pero ahora es de forma virtual. Bien, este SHAMP es un servidor virtual que trabaja con Apache y con MySQL en la base de datos. Para que tú puedas instalar este servidor, debes entrar a esta dirección, lo dejo en la parte de abajo en los comentarios, y vamos a la sección de descargas. Ahora, aquí tenemos para descargar en el caso de Windows, Linux y Mac. Debes elegir el sistema operativo que tienes, yo tengo Windows, entonces le doy clic aquí. E iniciará la descarga. Ahora, voy a desparar esta descarga porque yo ya tengo descargado este SHAMP, entonces no tengo que volver a cargarlo. Voy a mi carpeta donde lo tengo y aquí está. Ahora, yo quiero que esté en Disco C. No tengo más particiones en mi computadora, entonces lo voy a meter en Disco C. Y en Disco C voy a crear una nueva carpeta que se llame SHAMP. Ahora, algunos programas ya te crean las carpetas automáticamente, pero en este caso este SHAMP no las crea. O sea, todavía no sé muy bien por qué no las creó, pero no las crea. Entonces, antes que nada me meto a Disco C y le creo, doy botón derecho, nueva, carpeta, y a esa carpeta le voy a nombrar con el nombre de SHAMP. SHAMP, XAMPP, y es así como la voy a llamar. Regreso a Descargas. Voy a mover un poco mi pantalla. Ahí está. Me pongo la pantalla. Busco de nuevo mi descarga. Y aquí está. Doy doble clic. Le doy que sí. Espero que cargue, tarda un poco. Este, recuerden que también para la descarga sí tarda algo. No sé si es mi internet que está fallando mucho, pero de verdad sí tarda el SHAMP. Ahora, aquí nos está diciendo que va a tener que hacer unas cuestiones con el antivirus. Recuerden que nuestro antivirus es el que nos bloquea la entrada de paquetes y la salida de paquetes. Entonces, ustedes denle que sí. Después le van a dar otra vez que sí. Le dan Siguiente. Le dan Siguiente. Y aquí buscan la carpeta que creamos. Aquí está. SHAMP. Pues está en Disco C. Sí. Vamos por pasos si quieren. Disco C. Y buscamos nuestra carpetita. SHAMP. Es la carpeta que yo creé. Le doy clic y le doy Siguiente. Ahora, vamos a ver más acerca de esto. Decimos que no. Realmente no tenemos un interés en esto. Le damos Siguiente. Y le damos Siguiente. Y esperamos a que termine de instalar. La instalación también es un poco larga. Así que les recomiendo que se tomen su tiempo. En este caso, para instalarla. Bien. Ya terminó mi instalación. Y dice que si quiero iniciar el panel de control. Le doy que sí. En este caso, Finish. Y vamos a esperar a que cargue un panel de control de SHAMP. Ustedes tomen su tiempo. En este caso, porque sí tarda mucho la instalación. Aquí nos permite el lenguaje. Vamos a escoger el inglés. Si sabes alemán, pues ya escoges alemán. Pero si no, dale inglés. No hay español. Lo siento. Vamos a Save. Y esperamos a que cargue. No se alcanza a ver. Pero en mi barra de tareas ya aparece el icono de SHAMP. Y aquí tengo SHAMP. Ahora. Este es Apache, que es mi servidor. Y MySQL, que es para mi base de datos. Algo muy importante que les quiero comentar. Recuerden que el servidor trabaja a través de puertas de entrada y de salida de datos. Entonces, para que empecemos a trabajar con el servidor. Necesitamos activar esos puertos. Para activarlos, damos clic en Start. Está en amarillo. Y aquí dice que ya está corriendo. Cuando dice que está corriendo, cambia de amarillo a verde. Y ya tengo mi servidor activo. El servidor activo sirve para que pueda funcionar la parte del envío de paquetes y la recepción. Un carro. La recepción y envío de paquetes. Ahora, voy a activar la parte para mi base de datos. Para mi base de datos, doy Start. Y tenemos ahora corriendo no solo el servidor, sino también la parte de la base de datos. Recuerden que siempre que tú quieras hacer trabajar un archivo PHP, debes almacenarlo en la carpeta de HTDocs, que se encuentra en la carpeta de XAM. Para ingresar a esta carpeta, lo único que tienes que hacer es irte a Disco C. Buscas tu carpeta XAM. Y buscas HTDocs. Y ahí está. Ahora, si tú eres de las personas que no está muy familiarizada con eso de los directorios de C y la raíz, entonces te recomiendo que nada más le des clic en el folercito que dice Explorer. Y ya abrió la carpeta, entras a HTDocs y ya puedes poner aquí todos tus archivos PHP y HTML también. Recuerda que también para que funcionen tus archivos debes poner en el navegador, en la parte del navegador, la palabra localhost. Y luego el nombre de algún archivo diagonal, el nombre del archivo HTML o PHP que tú vayas a trabajar. En este caso no tengo ahorita ningún archivo aquí. Tengo uno, pero se encuentra en mis documentos. Aquí lo tengo, los copio. Estoy en C, HTDocs, los pego. Y ahora sí, puedo abrir el formulario. Localhost, formulario HTML. Ingreso números, porque este es un formulario para calcular el volumen de un cilindro. Y ya me sale el resultado. En este caso son 113.09 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Y esto solo funciona si tengo trabajando yo mi champ, mi servidor. Incluso aquí pueden ver el archivo que abrió es ejemplo post1.php. Que es este. Entonces, si ustedes no tienen almacenados archivos en la carpeta de HTDocs que está en el champ, no va a funcionar. No va a jalar y van a tener después problemas. Ahora, para ingresar a la parte de base de datos, lo único que tenemos que hacer aquí es poner localhost diagonal php myadmin. O la otra, que también ustedes pueden utilizar, que es más viable. En su panel de champ, queremos entrar a la parte de la base de datos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí al admin. y va a abrir la parte para que nosotros podamos crear una base de datos. Ahora, la parte del SQL es para que nosotros podamos crear la base de datos. Podemos importarla. Una vez que la creamos, podemos exportarla. Si quieres cuentas de usuario, también lo puedes modificar. Pero te recomiendo que en esta parte no toques nada. Porque si tú modificas, en el caso de las credenciales del ROT, o de algún administrador, y no las recuerdas, tendrías que instalar todo el servidor. Y de verdad es muy tedioso esta parte. Entonces, te recomiendo que no le muevas absolutamente nada en cuenta de usuario. A menos que te lo pida algún maestro, o te explique pase por paso. Pero de ahí en fuera, yo te recomiendo que mejor no lo hagas. Y bien, así es como nosotros ya tenemos nuestro sham. Podemos tener, en este caso ya entramos a MySQL. Recuerden que para la base de datos es MySQL. Y entras en la parte de admin. Quieres entrar a la parte de htdocs. Das Explorer. Y tú buscas htdocs. Y ahí está. Y ahí está nuestro formulario y todo lo demás. Bien, en el siguiente video les voy a enseñar a cómo albergar ya paso a paso los archivos PHP. Cómo los pueden abrir, incluso cómo crear un archivo PHP de Big Green V. Espero que les haya gustado y les haya servido el tutorial. Recuerden darle like y ponganlo en práctica.